¿Qué es el hidroalcohólico? Se me ha abierto entre las cosas aquí en mi... ...la mochila. ... Mi madre... ...mi madre... ...mi hijo... ...espírito... ...santo amén... ...amén... ...amén... ...espírito... ...santo... ...ya me cago... ...ay por favor... ...mamacita... ...ay papito... ...ay chachito... ...pallito... ...mamita... ...ay porquillacito... ...ay... ...alcoholito... ...que se me ha metido toda mala... ...poda... ...el mochilito de los cojones... ...y que puto... ...ay... ...vergencita... ...vergencita de mi les... ...no no... ...mamita... ...papito... ...por favorito... ...que no... ...no... 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 ...ay papito... ...mamita... ...ay... ...el rarito... ...mierdito... ...este... ...el hidroalcoholito... ...de los cojones... ...ay... ... topic... ... ...